¡Suscríbete al canal! 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 Yo pienso en el contacto personal con la gente y no hay la menor duda de que lo que está demostrando hoy nuestra sociedad con su gran capacidad es que la única forma que luchemos contra el desempleo es el emprendimiento. El costarricense, sobre todo aquel que trabaja en el sector privado, se ha quedado sin trabajo y ha emprendido, hay negocios pequeños y el gran problema es que esos emprendimientos requieren un gran aporte, una gran responsabilidad del Estado costarricense en cuanto al acceso al dinero y al crédito. Hay gente que está teniendo éxito y ese éxito les está permitiendo de alguna manera visualizarse ellos y tener una nueva oportunidad. Si no es a través del emprendimiento, es muy difícil que levantemos y ahí ocupamos una banca estatal que dejó de ser la banca del desarrollo. Se inventaron posteriormente una banca de desarrollo que ha sido un fracaso, pero cuando la banca del desarrollo debería ser el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica. Bancos que hoy compiten en cuestiones suntuosas, en carros de lujo, en casas de lujo, en financiar cosas con mucha facilidad, por ejemplo, sin ningún respaldo, como el cementazo, por ejemplo, 50 millones de dólares. Y un agricultor costarricense, un emprendedor costarricense va a pedir 3, 5 millones y le piden todas las garantías. Y para un empresario que tiene contactos políticos y que los políticos les abren las puertas, como está pasando en la Asamblea Legislativa, con muchos contactos de narcotráfico y muchas otras municipalidades, se les abre. Pero a ese pequeño que quiere salir adelante no se le permite. Esa es la única forma que podemos salir adelante con nosotros. Adversarios míos hablan de la inversión, que vengan extranjeros, que tienen contactos en el extranjero. Esto lo tenemos que sacar adelante los costarricenses y el emprendimiento es la mejor forma. Pero, don Claudio, usted habla sobre el tema de cómo atacar el desempleo, por ejemplo, de disminuir las cuotas de la caja o de hacer los trámites más sencillos. Lo cierto es que de esto venimos hablando hace 20, 30 años y no ha pasado nada. ¿Cuál es su plan para que esto sea real? Para que efectivamente los costos para los empresarios o para los patronos sean menores, que puedan dar más trabajo. ¿Y cómo va a disminuir los trámites? ¿Cuál es la propuesta real? Eso que decís vos es lo que más me llama la atención y lo que más me preocupa en cada espacio que voy. Yo voy sanamente a decir lo que pienso y lo que creo y lo que me sale del corazón. Y resulta que los que me han antecedido en el discurso lo han prostituido. Entonces la gente no cree. Veamos, el tema del desempleo. Tenemos 4 millones de personas que tienen más de 15 años. Muchos de ellos están estudiando, entonces nos queda 2 millones y medio de gente que está laburando. De esos 2 millones y medio hay aproximadamente 500 mil personas que están sin empleo. Y de las que tienen empleo, una cantidad sustancial está en la informalidad. Esa gente no está cotizando. Y los que tienen empleo y están cotizando, ojo, hay que poner atención, no solamente hay tiempos completos. Se suma el que está en cuarto de tiempo, medio tiempo. Nadie come cuarto de tiempo, nadie come medio tiempo. Todos comemos tiempo completo. Y esas políticas nos están ayudando. Entonces, ¿dónde tenemos que ir a atacar nosotros en el caso particular de la caja? No le serviría más a la caja que esa gente, ese millón de personas estuviera cotizando en una situación como la que tiene la caja costarricense de seguro social. Disminuir lo que corresponde. Yo soy como cualquier costarricense que me está viendo. Yo he sido un emprendedor y he sido funcionario independiente. He sido trabajador independiente. Y no sé si vos sabés, pero resulta que nosotros, los trabajadores independientes, pagamos la cuota tanto del empleado, que le correspondería al empleado, como la del jefe. Pagamos doble cuota. Eso nos mata. Y cuando vamos a inscribirnos, Dios guarde, se dé cuenta la caja, que tenemos ocho años o nueve años de estar trabajando en la informalidad. Porque nos dicen, mire, papito, usted tiene ocho años de no pagarnos. Fíjese que nos debe. Quise ponerme al día y resulta que me dicen que debo ocho años. Y entonces arranco, no solamente pagándole a la caja una cotización, sino que además de eso me cobran siete, ocho millones. Eso está matando al emprendedor y al pequeño productor. No, la situación es clara y los problemas con la caja y con los trámites, todos los costarricenses los hemos sufrido. ¿Cuál es el plan directamente para atacar eso? Para parar la tramitología, para parar esos cobros excesivos. Eso está en manos de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Inclusive, como me gusta ilustrar al ciudadano, tengo que decirle que ahí la Junta Directiva se comporta o se compone de tres elementos. Tres miembros del presidente, tres miembros de los trabajadores y tres miembros de los patronos. O sea, no es una decisión del presidente cambiar eso. La Junta Directiva tiene todas las potestades para cambiar. Constitucionalmente, la Junta Directiva tiene autonomía política y administrativa. Eso se lo permite. La Caja Costarricense no ha querido hacer los cambios y no se ha querido renovar. Un presidente puede escoger tres miembros de la Junta Directiva, entre ellos el presidente ejecutivo, y dar instrucciones. Pero hay ahí también gente del sector privado. Y también hay gente de los movimientos solidaristas, cooperativistas, sindicatos, que deberían colaborar y darse cuenta de lo que está sufriendo el trabajador costarricense. Es ahí donde se toman las decisiones, ahí es donde se puede disminuir la cuota tanto patronal como la cuota también que le corresponde al funcionario. Y he dicho otras actividades. Por ejemplo, preferimos que nos roben hasta el momento 500 millones de dólares en Cruzitas. Yo he estado en Cruzitas tres veces. Yo sé lo que se vive en Cruzitas. Y los 500 millones de dólares no estarían mejor que estuviesen invertidos ya sea en el IBM, en pensiones, en la caja, o que disminuyera también con su aporte a la caja la cuota que le toca al patrono y al funcionario. Hay temas que se pueden hacer. Pero eso, le repito, es una decisión de la Junta Directiva. El presidente puede influir con tres miembros, pero hay otros seis que no reciben la influencia del presidente de la República. Hablaba usted, don Claudio, hace unos minutos, y de hecho lo mencionaba en la nota, cuál sería su primer decreto en una eventual presidencia. Hablaba usted de un fácil acceso a crédito para el sector agropecuario. ¿No sería contraproducente endeudar aún más a un sector que de todas formas está quebrado en este país? Jamás. Nosotros dependemos de la agricultura, no solamente para generar... Pero endeudamiento es la solución que le podemos dar. Por supuesto que sí. No es endeudamiento, es inversión. Cuando vemos la inversión hacia el sector de la agricultura como un endeudamiento, vamos a dejarlos morir. Entonces, la gente que se dedica en las zonas rurales, fronterizas y costeras a la agricultura, lo hacen a veces en pequeñas parcelas. Además, los grandes inversionistas, sea de piña, sea de verano, tienen créditos muy grandes que se les facilita. Nosotros estamos proponiendo una revolución productiva, y en esa revolución productiva estamos proponiendo que a todo el micro, pequeño y mediano agricultor se le dé acceso al crédito. Y que en ese crédito también se le dé algo que es fundamental, y lo digo porque lo he vivido en diferentes situaciones, en Talamanca, lo viví en Pital, donde en muchas ocasiones el agricultor me dice, no solamente ocupamos crédito, ocupamos que nos enseñen a comercializar el producto. El gran problema de los pagos de los créditos que tienen los agricultores costarricenses, de alguna manera, se debe al intermediario. Usted compra en Talamanca un plátano en 15 colones, y cuando va al supermercado, a cualquier cadena de supermercado, son 300, 350 colones a veces por un plátano. ¿Quién está ganando? El intermediario. De la misma forma pasa con muchos productos, y la inversión que requieren los costarricenses para la agricultura es pequeña, no son esas cantidades monstruosas. Es que, don Claudio, hemos tenido programas similares, por ejemplo, Banca para el Desarrollo, que no ha ayudado mucho. Hay muchísimos agricultores endeudados, y igual, con la parcela pequeña, sin poder producir y sin poder comercializar, proyectos como Banca para el Desarrollo, que es lo mismo que usted propone, y financiamiento de alguna forma para el agricultor, no han ayudado en nada. No, es que la Banca del Desarrollo fue mal planteada. La Banca del Desarrollo histórica de nosotros parte al momento que don José Figueres Ferrer se plantea la nacionalización bancaria. Esa fue nuestra Banca del Desarrollo, y fueron los bancos del Estado, Banco Nacional y Banco de Costa Rica. Esos dos bancos perdieron totalmente la visión de lo que eran. Y después de que en los años 90 se abrió la participación a bancos privados, que en buena hora, yo no digo que sea malo, porque mejoró mucho los servicios, el problema fue que la banca estatal se olvidó que no era una banca comercial, y empezó a financiar muchas cosas que no le correspondían. Y hoy no queremos hacer ningún sacrificio, no queremos dar subsidios, tampoco el gobierno para la agricultura, pero cuando vamos a un tratado de libre comercio, sí aceptamos que en otras naciones muy poderosas haya subsidios para la agricultura, sí haya créditos para la agricultura. Pero somos malinchistas. Todo lo que es nuestro, tenemos que tratarlo a garrote. Y todo lo que viene de afuera, le abrimos las puertas con todas las condescendencias. Yo veo a mis adversarios hablando, se desvelan hablando de las zonas francas. Yo estoy de acuerdo con las zonas francas, pero cuando les toca hablar del cooperativismo, quieren matar al cooperativismo, y el cooperativismo es la alianza de costarricenses saliendo adelante, pequeños productores uniéndose para salir adelante. Pero si es factible perdonarle o no cobrarle todos los impuestos que les corresponde a las zonas francas, que está bien porque viene inversión privada, extranjera, y la aceptamos, pero las cooperativas no, a esas hay que matarlas, ¿por qué? Porque son costarricenses los que están ahí. Cuando te dicen que una cooperativa como es, en el caso de la Dos Pinos, por ejemplo, como vende en Centroamérica... Sí, hay cooperativas de cooperativas, ¿verdad? Bueno, pero en la Dos Pinos deberíamos estar orgullosos del éxito de la Dos Pinos. Si la Dos Pinos dicen es que es una transnacional porque vende en Centroamérica, y porque es exitosa, pero cuando viene a las zonas francas unas transnacionales monstruosas, ya a nivel mundial, ahí sí les aplaudimos y les damos todo y no nos molesta, ¿por qué la Dos Pinos es más cara? O algunas cooperativas, por la carga de impuestos que tenemos y mal cobrados en nuestro país. El otro gran tema, don Claudio, que en este momento preocupa al país es el rezago educativo. Tenemos una generación ahorita que por temas de pandemia, de salud, de huelgas, ha tenido un rezago por lo menos dos años y medio. Esta generación no ha tenido lecciones prácticamente, ha sido intermitente, y esto va a tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo en el país. ¿Cuál es su propuesta al respecto? Porque es un tema que sí o sí el próximo gobierno tiene que atender con urgencia. Y sos benevolente cuando hablas de dos años de rezago. La educación nuestra tiene décadas de rezago. Por lo menos la peor parte en que ni siquiera han ido a elecciones son dos años. Y sí, tenemos décadas de tener un sistema educativo que definitivamente no es competente. Y generamos desde él desigualdad, porque entonces nuestro sistema educativo relativamente regularcito en la zona urbana y pésimo en las zonas fronterizas, en las zonas costeras, en las zonas rurales. Cuando ves que el presidente de la república y la actual ministra envían a todo mundo a estudiar digitalmente, virtualmente, con una facilidad pasmosa, con un descaro pasmoso, cuando no han hecho absolutamente nada para que la educación virtual exista. Don Daniel Ludober en 1977 inaugura la Universidad Estatal a distancia. En ese tiempo no había internet. Y por medio de la televisión, del SINAR, por medio de la mejor editorial que hay en el país y en Centroamérica, se empezó a promover la educación a distancia. ¿Por qué cuando llegó el internet nuestras escuelas y colegios no se acercaron a eso? Esa es la primera necesidad. Tecnología en todo el país. Y en lugar de estar pensando en becas de diferente índole para que la gente se traslade, sería mejor ayudarle a la gente que tenga una computadora. Pero ¿cómo le va a decir a usted a un pobre ciudadano, a un humilde ciudadano, que tiene que recibir virtualmente, pagar 20 mil o 30 mil pesos de internet? Y además de eso, comprarse una computadora que son mínimo 300 mil colones. Ya es más que un salario mínimo. Y usted sabe lo que representa un mes de salario en un costarricense pobre y humilde. Es prácticamente irrecuperable en todo el año. Y esas cosas no se miden. Ni hay dinero, Natalia. Fonatel, el Fondo Nacional de Telecomunicación, está gordísimo de dólares, de millones de dólares. Tenemos la expertise del ICE. Tenemos fibra óptica, mil kilómetros. Invertimos ocho kilómetros. Perdón, ocho millones de dólares en mil kilómetros en el país. Y nada de eso lo explotamos para que los estudiantes tengan buena educación. Y le agrego esto, que me parece fundamental. Hay que quitarle los grilletes al educador costarricense. Lo tenemos maniado, lo tenemos maltratado. Y eso, inclusive mis adversarios, lo han promovido Carlos Ricardo y Roberto Thompson. Desde la Asamblea Legislativa se han encargado de darle cada vez más al sector educación y al sector público costarricense. Es que el internet y una computadora igual tampoco arreglan el rezago que tenemos en educación. Hay un tema también de capacitación, de profesores, de acceso a información. Por supuesto. El tema no va a ser tan sencillo como darle acceso a internet o computadores de algún modo a los estudiantes. Por supuesto que no, porque es un problema integral. Es un problema integral, pero los profesores costarricenses han dejado de prepararse en muchas ocasiones porque tienen que hacer doble función. ¿Qué sería de vos si te dicen que sos presentadora, pero además de eso tienes que administrar el noticiero y pagar planilla? Y velar. No podrías hacer tu trabajo como lo haces bien, como una buena presentadora. Mira, eso está pasando en la educación también, en la educación costarricense. Los profesores están siendo avasallados, por eso te digo que hay que quitarle los grilletes. ¿Grilletes para qué? Para que puedan prepararse, para que puedan estudiar, para que se dediquen a lo que es importante, que es la educación de los costarricenses. Y sobre todo, repito, la inversión para luchar contra la desigualdad. Mira, en 1990, cuando iba a ser candidato a la presidencia de la República, José María Figueres, fue el primero que nos empezó a hablar de un segundo idioma. Y todavía vas a todos los pueblos, hay que decir que es un segundo idioma. Claro que es necesario un segundo idioma, pero ¿qué se ha hecho en el Ministerio de Educación Pública? El mismo Liberación Nacional. Así que es el crítico también con Liberación. Tuvo un ministro ocho años, el señor Garnier, ¿y qué hizo en ocho años? Ocho años usted debería transformar, tener políticas públicas de largo plazo. ¿Qué ha hecho? Este país le ha dado al PAC, a Liberación y a la misma unidad, ocho años para gobernar. Ocho años sin administración pública representa políticas de largo plazo. ¿Cuáles son políticas de largo plazo en esos tres periodos de ocho años de los últimos gobiernos? Bueno, a propósito de las críticas que está haciendo usted al Partido de Liberación Nacional, me decía usted que usted a veces siente que no lo representa el partido. El Partido de Liberación Actual a mí no me representa. Pero usted es el precandidato del partido. Por supuesto, porque me representa el pasado de Liberación. En el video que vimos lo dije claramente. Yo soy parte de ese producto, yo soy un producto de esa Liberación Nacional que invertía en los que nacíamos en posición desfavorable. Cuando un muchacho nace en 1962, hijo de madre soltera, porque yo vi el emprendimiento de las mujeres, a mí no me lo tienen que contar. Yo me crié entre puras mujeres, mi abuela, mi tía, una prima y mi madre. Ahí me crié. Y si no hubiese sido por el emprendimiento de algo muy, muy básico de ellos, que era una fábrica de achote. Y paralelamente la ayuda del Estado costarricense, este individuo que está sentado hoy aquí, que tiene estudios universitarios, que se ha preparado, que ha sacado adelante a su familia, se debe gracias a ese Estado solidario. Cuando mi madre nació, nació con una partera allá en Río Cuarto, que antes decían que era de Grecia, hoy es Cantón, gracias a Dios. Cuando nació, nació con una partera. Así fue atendida mi abuela. Cuando yo nazco, en 1962, yo tengo un pediatra a la par mía. Mi madre tiene un ginecólogo que la va a atender. Y hay enfermeras. Es otra situación. Ese fue el país que crió Liberación Nacional. Era un país solidario. ¿Y qué pasó con el partido? Se abandonó. Se abandonó. Y a partir de 1980, la visión se volvió economicista. Y todavía sigue siendo economicista. Ese partido de Liberación Nacional de antaño, sí me representaba a mí. Y eso es lo que yo sueño y quiero volver a tener para el país. Pero el que tenemos es el partido de hoy, el del 21. Pero yo lo puedo cambiar. Y la gente que está conmigo la quiere cambiar. Ahora, depende del voto. Si los liberacionistas que se fueron, mire, a Liberación lo que le queda es una resaca. Es un 13 y un 15% de lo que fue. Liberación Nacional era un partido del 45% de esta población. Y en ese 45% hay muchos que se fueron porque Liberación perdió su camino. Y esa es la lucha que estamos dando nosotros. Y digo nosotros porque yo no estoy solo. No es un loquito que salió y propuso su nombre. A diferencia de mis adversarios, tenemos dos años y medio de trabajar con 25 comisiones pensando por este país. ¿Cuánto, a propósito de que hablo usted, que al Partido de Liberación Nacional le queda un 15% de lo que era, ¿cuánta gente estima usted que va a participar el domingo en la convención? La convención pasada fueron 431 mil personas que se acercaron a las urnas. ¿Cuánto estima usted que van a llegar el domingo? Un día esto se oía que Ignacio Santos le decía que hiciera una proyección a José María Figueres. Eso no es una proyección, es un batazo lo que hay que hacer o no. Yo calcularía... Bueno, ¿cuál es su batazo? El batazo es que puede ser 200, 250 mil personas. ¿No pasa de 250 mil? Es que no sé. Es que no sé. Es un batazo. ¿Por qué? Porque si la gente sale con rabia y la gente quiere cambiar al Partido de Liberación Nacional y la gente quiere una alternativa diferente, ahí estamos nosotros. Nosotros estamos apostando a ese liberacionista que se fue, al que es racional y al que es crítico, que queda adentro y que quiere retomarlo. Y por supuesto, a ese 87 que dice el CIEP, que no tienen partido, que no tienen candidato, que vean una alternativa nuevamente en un partido que fue grande, no por su tamaño solamente, sino por las grandes transformaciones. Don Claudio, la semana pasada conversaba con usted vía WhatsApp que le pedía su opinión acerca de la ausencia de mujeres precandidatas en el Partido de Liberación Nacional. Y usted me envió su opinión con un video. Yo quiero que veamos un momento esa inserción, Jason, si no la facilita. Yo pienso que la mujer en eso es más íntima, protege más a su familia, protege más la intimidad de su vida, y el hombre como que se ha acostumbrado un poquito más a arriesgar en esos niveles en la sociedad que vivimos. Ahora bien, no creo que sea un tema de capacidad, no creo que sea un tema de espacios y oportunidades, creo que es un poco ese tema de romper con algunos temores de la política, pero sobre todo promovidos por aquellos que hacen campaña sucia en redes, en prensa, con mentiras, y eso sin duda, me imagino, aleja mucho a las mujeres a participar, a sabiendas de que se vuelve una exposición mediática cualquier tema que esté alrededor de un candidato o de una candidata. Don Claudio, a mí esa opinión suya me parece machista. Bueno, es que... Me parece, yo, me da la impresión, uno pensaría que hay posiciones que ya están superadas, esas posiciones como que las mujeres somos más sensibles que los hombres, Por supuesto que lo son. O que somos menos arriesgadas, o que somos más miedosas, es una opinión machista. Primero, es cerrada su concepto. Es mi opinión, es mi opinión, pero es cerrada. Ya le dije, le conté de mi experiencia. No, no, yo sé que usted me dijo que se crió entre mujeres, pero... ¿Cómo me cree? Y me cansé con una mujer, tengo dos hijas, y sé exactamente las dificultades que han pasado las mujeres. Ahora bien, la pregunta suya es, ¿por qué no participan en política? Hay muchas que quieren participar. Nosotros tenemos más de... Bueno, tenemos una comisión solo de mujeres, y tenemos por lo menos el 40% de las mujeres participando. Hay mujeres muy valiosas, y están como un enlace. Eso tal vez... Me refiero a su opinión suya, de que las mujeres son más sensibles, o que no participan porque están cuidando a la familia, o que somos menos arriesgadas. Eso es una posición... No, no, estás equivocada. Eso dice... No, estás equivocada. Yo creo que tienes que volver a vivir. No, los hombres toman más riesgo, dijo usted. No, señora. Eso dijo usted en la sesión anterior. Lo que estoy planteando fríamente es que la mujer es más sensible, y eso es cierto, eso es histórico. Yo no estoy inventando absolutamente nada que es más sensible. Y menos arriesgada. No es que es más arriesgada. Huye de los golpes de la política. Si usted me dice que hoy estamos haciendo política con P mayúscula, cuando se esté haciendo política con P mayúscula, yo le advierto a usted que van a ingresar muchas mujeres. Pero mientras la política siga siendo baja, grosera, la mujer se va a dejar. Eso orienta a las mujeres. Eso orienta. Claro que sí, porque la mujer es de más calidad. La mujer quiere mejor, tiene los principios más sólidos. Y la mujer no está dispuesta en muchas ocasiones. Es inclusive hasta más fuerte su arraigo familiar. Y lo vemos con las madres solteras en todo el territorio nacional. El arraigo es mayor en la mujer. La mujer debería estar en posiciones políticas mucho más sustentables. Pero también tenemos un proyecto de desarrollo de la equidad, de la igualdad real entre el hombre y la mujer, que llega hasta el 2030 y no ha sido visto desde la perspectiva que corresponde. Si ser machista es reconocerle a la mujer valores intrínsecos superiores a los de los hombres, soy machista. Porque considero totalmente que la mujer tiene valores más intrínsecos, más fuertes, de mayor credibilidad y de mayor amor y de mayor protección para la familia. Ahora bien, ¿qué ocupa la mujer para participar en política? Que se le dé el espacio. ¿Y cómo se le puede dar el espacio a la mujer? Dándole oportunidades de que tenga espacio de alguien o alguna institución desde el Estado que le ayude para cuidar a sus hijos y poder emprender y poder estudiar y prepararse. Dale oportunidad para que pueda ir al trabajo y que no tenga que estar metida en la casa, cuidando en muchas ocasiones a sus hijos o a sus padres porque el hombre no le colabora. Eso sí es fundamental desarrollarlo. Es un cambio cultural y es un cambio de apoyo del Estado costarricense. Para ser don Claudio, nada más, es que yo creo que los seres humanos somos sensibles, que los seres humanos somos arriesgados y que los seres humanos podemos romper con el miedo. Pero los seres humanos, no hay una diferencia entre hombres y mujeres en ninguna situación. ¿Alguna gente insiste en hacer una guerra entre los sexos? Yo no. No, no, no hay ninguna guerra entre los sexos, pero hay temas que han hecho muchísimo daño en cómo conseguimos a los hombres y a las mujeres. Y contra eso hay que luchar. Don Claudio, se nos acabó el tiempo, pero tiene un minuto para hacer un cierre. No, quiero llamar a todos los costarricenses, hombres y mujeres, que tengan interés de que este país vuelva a retomar el rumbo que tuvo para el desarrollo sustancial y fundamental de nuestra nación, que se fijen en el movimiento Esperanza Nacional y en esta candidatura. Nosotros estamos luchando contra la desigualdad en todos los espacios. Nosotros queremos que esa desigualdad no solamente sea de los sexos, sino que se contemple también las diferencias de las mujeres en San José, pero también las de las zonas rurales, que son muy diferentes. También queremos que se contemplen las diferencias étnicas, pero sobre todo las diferencias económicas que están destruyendo a nuestro país. No se vale que siga creciendo la desigualdad en un país que ha demostrado que ha sido exitoso en un giro en la economía. Pero la mala administración de los recursos y la pérdida de una orientación de hacia dónde va el país, tiene a Costa Rica en una encrucijada que no es la correcta. Y si Liberación Nacional quiere ganar la próxima elección, solo hay una alternativa. Se llama Claudio Pizar y el Movimiento Esperanza Nacional. Don Claudio, muchísimas gracias por este rato que compartió con nosotros. Lo esperamos el jueves en el debate. Aquí estaremos. Y el domingo es la convención del Partido de Liberación Nacional, domingo 6 de junio, vamos a estar al pendiente. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.